muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en un nuevo vídeo donde vamos a comentar las declaraciones que ha realizado son y es que según sony la diferencia gráfica entre playstation 4 y xbox one crecerá con el tiempo android house espera que la consola venda más de 5 millones antes de abrir y como os he informado esta mañana las previsiones van bastante bien en apenas días no ya sabéis si ya está en la calle el debate de si playstation 4 es mejor que es box one o viceversa parece no terminar nunca las dos cosas ya están en el mercado la discusión no parece haber hecho más que empezar andrew house presidente de sony es una de las personas que parecen alimentar el debate y que se mantenga caliente no por decirlo de alguna forma lógicamente para él es mejor la playstation 4 durante el lanzamiento de la consola londres ya señaló que en términos de potencia en lo relativo al procesamiento de gráficos playstation 4 es un dispositivo fantástico dice que veremos más diferencia en el aspecto de los gráficos con el tiempo respecto a xbox one y ya sabéis house espera que vende a la consola más de 5 millones de consolas para finales del próximo mes de marzo vamos a ver porque según él y sido textualmente nuestra línea de producción es la mejor que hemos tenido nunca estamos redoblando nuestros esfuerzos por promocionar playstation 4 de cara a navidad y no vamos a decepcionar a nuestros clientes confío en que vamos a vender más de 5 millones de consolas a finales de marzo del 2014 ahí la deja ahí lo dejo abril house dice que la diferencia gráfica entre playstation 4 y xbox one va a crecer con el tiempo y quiero saber vuestra opinión ya sabéis comentar like y favoritos nos vemos en la siguiente chao